En España, en todas las torres de control, ahora mismo solo hay una, le llamamos operativa sin ficha, el nombre tal, que es Málaga. ¿Y qué hace Málaga? ¿Cómo opera sin ficha? Málaga es un sistema nuevo que hemos probado que se llama operativa sin ficha. Pero eso se irá implementando en las torres gradualmente y no todas las torres son iguales. Málaga, al abrir dos pistas, tenía una peculiaridad que había que tratarla y resolverla. Y la solución que se buscó fue esta operativa sin ficha que está en desarrollo y que está a medio implantada también en Madrid, en Barcelona y en Palma de Mallorca. Pero estamos hablando de aeropuertos grandes que a lo mejor esa solución que se adopta allí no tiene por qué adaptarse en Lanzarote o en Santiago de Compostela. Claro, porque tienen aeropuertos con varias pistas, cada aeropuerto es distinto. Lo que te quiero decir es, la ficha no es un sistema obsoleto, es un sistema que está cambiando, sí, claro. Pero por lo que te he dicho, no porque sea inseguro, sino porque cuanta más información tengamos en un sistema, más posibilidades de usarlo. El ejemplo que hemos hablado antes de las web, cuanto más información tú tienes en un sistema, más capacidad de explotar esos datos. Pero no es por seguridad. En las torres de control, la base es la ficha. Bueno, y en los centros de control también. Lo que pasa es que los centros de control están tecnológicamente más avanzados. La base del control de un aeródromo es visual. La base de un centro de control es radar. En centros de control, los más avanzados ahora mismo, a día de hoy, este año intentará entrar el resto de centros de control de España, pero es en Canarias, que tenemos la operativa esa que te he mencionado, que llamamos CF2, donde no es una operativa sin ficha, la ficha sigue existiendo. Pero ya volcamos más información al sistema. Al sistema, o sea que lo tienes más informatizado. Sí, digamos que la interacción del controlador con el sistema no es a través de la ficha, es a través de la pantalla. En cualquier caso, lo importante para mí no es el incidente. Es decir, me puedes sacar este incidente, claro, ya ha pasado, podemos hablar de él, evidentemente. Para mí lo importante es el sistema, la organización. ¿Qué es lo que hacemos para que eso aprenda y que eso no se repita? Eso para mí es lo importante. Hay una investigación interna que hacemos nosotros. Nosotros tenemos un sistema de gestión de seguridad, hay un departamento de seguridad operacional aquí en el centro de control, que son los que se encargan de investigar en base a las notificaciones que reciben. Por eso es muy importante la confianza de todo el personal, controladores, mantenimiento, quien sea, que notifiquen, notifiquen errores, notifiquen malos funcionamientos, notifiquen lo que sea. Ese departamento investigó y sacó unas recomendaciones y las implantamos. La principal es que se revisó la forma de operar en el sector y se dio una formación. Se dio una formación. A todos los controladores para, digamos, refrescar esa forma de operar y unas mejoras que vieron los especialistas que podíamos operar de una forma más estandarizada, voy a llamarla así, que no diferente, sino que todos trabajáramos más o menos igual. Y eso se dio una formación a todo el personal. Esto fue en enero del año pasado, el incidente. Las investigaciones internas las hacemos nosotros dentro de la operación aérea por departamentos especializados y que son independientes de la producción, que sería control o mantenimiento. Un departamento de seguridad operacional que depende de una división de seguridad operacional en servicios centrales y de una dirección que intenta ir independiente al máximo nivel. Entonces, aparte de esas investigaciones internas, luego hay una comisión. EASA tiene la CEANITA, la Comisión de Estudio, Análisis e Investigación. CEANITA su función es analizar los incidentes de tránsito aéreo y dar recomendaciones. CEANITA se reúne con una periodicidad mensual, lo hacen su trabajo y ellos la recomendación o el informe lo finalizan cuando lo finaliza, no depende de nosotros. Y esa es la que tú me dices que llegó en octubre. Cuando llegan las recomendaciones de CEANITA, nosotros, nuestra obligación, las analizamos y les respondemos con las acciones que vamos a hacer para cumplirlas. Si ya las hemos hecho, pues las referenciamos a acciones que ya hemos hecho, porque los tiempos pueden ser distintos. Y si no la hemos hecho, pues respondemos si podemos hacerla y en cuánto tiempo. Ese es el proceso. Y luego hay otro nivel más, que es la CIAAC. La CIAAC es la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes. Y esa ya es, depende del Ministerio de Fomento, pero ya es externa a la agencia. Y ellos deciden si investigan o no. En este caso, decidieron también que iban a investigar. La obligación del Estado español, como de cualquier Estado miembro de OACI, es tener una comisión que es la CIAAC. La CIAAC debe investigar conforme al anexo 13 de OACI. Está reglamentado cómo tiene que investigar, tienen que ser independientes y tiene, digamos, una forma de funcionar estandarizada en toda Europa, en todo el mundo. La CEANITA es un organismo, una comisión española. Sí, sí, yo ya ya. No existe, o puede existir o no, en otros países. Digamos que es una comisión asesora de nuestra autoridad supervisora, de AESA. La gravedad, pero esto debería preguntarse la CIAAC. La CIAAC, como muchos, estamos mejorando nuestro día a día, mejorando nuestro trabajo. La CIAAC está mejorando esa forma de entrar en los incidentes. Evidentemente, los accidentes los investiga todo. ¿Y cómo entrar en incidentes? Pues depende de la gravedad. Pero la gravedad la valoran ellos. Yo notifico a la CIAAC un incidente. Yo no sé si luego no investigar o no. Y ellos luego, a lo mejor, me piden datos y luego dicen, mira, pues no. Y el no puede ser porque no lo consideren grave o porque, o el sí, me dicen que sí, es mejor responder en positivo. A lo mejor es porque han visto que hay tres iguales. Y a lo mejor uno a uno no son graves, pero lo ven juntos y dicen, quiero entrar en este tema. Pero eso es la CIAAC el que debe decirlo. Nosotros colaboramos con todos. Entonces, la CIAAC es un órgano independiente con personal independiente. Que cuando inicia la investigación nos entrevista, nos pide nuestros informes internos, por ejemplo. La CIAAC no, la CIAAC es, hay personal de la agencia, pero se basa en una comisión donde va gente de AENA, gente de COPAC, de Aprocta, digamos que es más con gente de fuera de la industria. Hay gente de AZ, de Iberia, entonces se reúnen, discuten e intentan llegar a unas conclusiones. Y sobre todo, que es lo más difícil, las recomendaciones, buscar recomendaciones. ¿Personal? Sí, estaba en proceso. No me acuerdo exactamente si ya había acabado o no había acabado, pero en base a nuestra investigación interna ya el proceso estaba iniciado. Yo sobre todo, para mí el mensaje más importante es que... Es que claro, es importante también subrayar que tiene una finalidad. La finalidad, exactamente, es mejorar, es utilizar estas causas en la formación de los controladores o de otros ámbitos profesionales, descubrir fallos y corregirlos. Y ese es el proceso que ha seguido el transporte aéreo desde el principio. Al principio era muy reactivo, es decir, hasta que no pasaba un accidente no se investigaba y se resolvían las causas. Y lo que se intenta es buscar nuevas formas de trabajar para ser cada vez más proactivo. Intentar resolver las cosas antes de que sucedan. Y en los incidentes estamos en medio, porque un incidente puede verse como reactivo porque ya ha sucedido, pero también proactivo porque estás estudiando un no-accidente. Entonces, por eso también se habla de sucesos, que es un nivel más bajo todavía de incidentes. Un incidente es cuando ha habido una pérdida de separación. Un suceso no ha sucedido nada, pero ha habido un mal comportamiento. Un avión no ha seguido una instrucción. Entonces, todo eso nos ha ido a aprender. Sí, una cosa. ¿Tiene alguna lógica que habiéndose producido el incidente en enero, que creo que fue el 7 de enero de 2013, bueno, el informe de Sanita ha tardado un poco, pero no ha tardado mucho, pero que todavía no haya respuestas de la CIA, ¿no es un poco...? Y yo, perdóname, pero yo soy el director de navegación en el de Canarias. Vale, vale. Yo solo puedo decir que los procesos de CIA se rigen por el anexo 13 y es un proceso mucho más complejo que los que pueden tener CIA en ITA, o evidentemente nosotros, porque trabajamos más con la gente que trabaja y gente experta. O sea, son procesos más complejos, pero yo, el resto, no soy nadie para responder. Entonces, vamos a otra cosa que también tiene que ver con eso, pero te lo pregunto para que me expliques el funcionamiento ordinario. Otra cosa que se deriva de ese informe es que hay una comunicación con el Centro de Cabo Verde, que es con lo que ustedes se comunican con el Centro de Control Oceánico, y aparentemente Cabo Verde le da al Centro de Control Oceánico una información errónea. No quiero con esto culpabilizar a Cabo Verde, ¿vale? Simplemente digo que, claro, la pregunta es, ¿puede ocurrir que haya un problema de coordinación o que ellos tengan una tecnología menos avanzada? No sé. Te explico. Primero me voy a matizar una cosa porque me has dado pie. En las investigaciones nunca buscamos culpables, ¿eh? Buscamos, siempre intentamos buscar causas, y las causas no tienen por qué ser todas iguales. Podemos establecer 50 causas. Eso no significa que las 50 causas sean la causa raíz, sino que vemos en una investigación, oye, que esto no funcionaba bien, esto se puede mejorar. Eso no significa, cuando establecemos recomendaciones, que eso sea un fallo, sino que en el proceso de investigación hemos visto cosas que pueden ser mejoradas. En el caso de los colaterales, me da igual la SAL que Lisboa, trabajamos bajo una carta de acuerdo. Una carta de acuerdo es un acuerdo entre dos dependencias ATS, donde se establece cómo te voy a pasar los aviones y qué procedimientos vamos a seguir si pasa algo. Nosotros tenemos cartas de acuerdo con todos los colaterales, con las torres de control, con los militares, con todo aquello que tú tienes que organizar tu trabajo. La carta de acuerdo es un procedimiento operativo y también se basa en unos sistemas tecnológicos. El nivel de planes de vuelo lo tenemos implementado ya con muchos, en Europa siempre, pero nosotros tenemos colaterales de otro nivel tecnológico, pero en Caguerde lo tenemos, es lo que llamamos el OLDI. El OLDI es envía las estimadas, los planes de vuelo se autorizan automáticamente a través del sistema. Es un avance tecnológico importante, también de finales de los 90 a principios de los 2000. Primero se ha puesto en toda Europa y se ha ido extendiendo. Lo tenemos con Casa Blanca, tenemos dificultades de comunicaciones por donde estamos emplazados geográficamente. Entonces, cuando tú me preguntas cómo nos coordinamos, principalmente nos coordinamos por un teléfono, que volvería a lo de las fichas. ¿Eso es seguro? Por supuesto. Ahora, todo lo que pueda mejorar. ¿En la cocina se hace por teléfono? No, digo, nuestro controlador que está sentado en este sector tiene una línea caliente con la sal, tiene una línea caliente con Noachoc, tiene una línea caliente con Dakar, y tiene una con Casa Blanca y con todos. Y tú pulsas y hablas. Sí. ¿Vale? Y luego tenemos unos procedimientos operativos que delimitan esa coordinación. Cualquier cosa que se sale de esa coordinación establecida debe ser coordinada telefónicamente. Entonces, si yo tengo establecido contigo que tú me vas a pasar el avión en un determinado nivel, si no lo vas a pasar a ese nivel, tienes que llamarme. Esa es la base. Simplificando. ¿Vale? ¿Problemas? Problemas de pasado. O sea, evidentemente, entre 165 días al año, 24 horas al día, serán situaciones donde podría haberse hecho mejor. Con Cabo Verde, nosotros con Cabo Verde, Cabo Verde con nosotros. Y lo que se hace es establecer los canales para ir mejorándolo. En este caso, nuestra investigación interna se la hacemos llevar también a Cabo Verde para que ellos también vean lo que ha pasado y vean cómo hay. Y además aquí ya me das pie para hablarte de una cosa que hay aquí en el Centro de Control que no creo que la gente conoce. OACI crea unas oficinas regionales de monitorización del tráfico por corredores y la que monitoriza el tráfico entre Europa y Sudamérica, el corredor EUSAM, es la oficina SATMA y está aquí, en el Centro de Control de Canarias. ¿Qué hace esa oficina? Esa oficina se creó principalmente para monitorizar. Cuando se modificaron los niveles de separación a mil pies, se redujeron a mil pies, se llama RVSM, en lenguaje técnico, se hizo, al igual que en toda Europa, se hizo en el corredor y se creó una oficina para monitorizar la seguridad en separaciones verticales y horizontales. Entonces, todos los miembros del corredor nos envían los incidentes, si quieres llamarlo así, o las desviaciones, y nosotros hacemos un estudio anual de la seguridad en el corredor. Entonces nosotros, no solo como Centro de Control de Canarias, tenemos contacto con Cabo Verde o con Dakar, sino como oficina de monitorización del corredor. Hacemos estudios y hablamos con ellos, y tenemos reuniones y teleconferencias para mejorar toda la seguridad en el corredor e ir implantando este ADSC. El Centro de Control de Canarias fue el primero que lo implantó. Y desde el principio ha estado apoyando a la gente de aquí para que se hiciera en todo el corredor.